¿Cuál es la situación que se está dando aquí ahora mismo? La situación que se está dando aquí ahora mismo es que están haciendo un desalojo a una familia que necesitan hacer su casita. El INVI dejó esta área y hace más de 10 o 12 años no se hace nada. Hay los que tiran mucha basura, perros muertos y muchísimo bajos. Entonces la familia, gente que vive aquí alquilado, aquí arriba, invadieron ese terreno para hacer su casita. Ustedes ven, ahí hay, en esa casa que está ahí abajo, viven cuatro niños con su mamá. Y lamentablemente hoy en día se está haciendo un desalojo según las informaciones vía medio ambiente. Entonces yo creo que no es la mejor forma. Ah, Dios, que esa casa me la quieren tumbar, que es área verde. Y eso fue que a mí me mandan a construir. El jefe del ayuntamiento dijo, yo no veo a dónde se va a construir, pero si usted dice que hace una casa ahí, que la haga. Entonces, como yo no tenía que vivir, la hice ahí porque me mandan a construir. Porque yo no voy a faltar el respeto a las leyes. Entonces me dieron la oportunidad para construir. Ahora hay que desbaratarme la mía porque de manera que estamos rabalizando, como ellos dicen. Pero ellos, que tienen su huella de 70.000, 80.000 gobiernos en el gobierno, no están a rabalizar el barrio. ¿A quién usted se refiere? Antonio Mejía. El periodista que corre camino de Telemicro no tiene una zozobra encima porque él no ha podido hacer nada. Y la desbarata mil veces, mil veces la vamos a hacer. Ellos están recibiendo órdenes de sus superiores. Son racios. Yo tengo hermanos policías que están en la capital. Y yo sé lo que ellos pasan cuando los mandan. Ellos lo que están recibiendo es órdenes. No son cosas que ellos la quieren. ¿Quién manda? No se sabe, pero es órdenes.